Ahí está, buenos días Don Frank, muchas felicidades. Buenos días, muchas gracias, un saludo a Unitel, un saludo a todos ustedes, un saludo revolucionario, fervoroso a todos los hermanos paseños, a todos los chicas pico verdes, estamos para servir. Muy bien, 211 años Don Frank, el año pasado estaban, hoy día quizá de chasqui, como le dicen. Pero bueno, un año totalmente diferente, pero esto no tiene que tampoco quedar desapercibido a esta fecha, ¿no? Usted ya lo dijo, un saludo a todas las personas que habitan acá en nuestro departamento, pero si ha hecho quizás algún tipo de actividad, Don Frank, por favor, coméntenos. Obviamente, día. Vamos a ir por lo primero, por el chasqui. Bueno, sí, el año pasado habíamos traído al grupo yoga de Tarija a Cobija, trajimos de un extremo a otro extremo, estuvimos, participamos como el 15 de julio del 2019, hicimos el tradicional desfile de Teas, después nos concentramos en el Parque Piñata para degustar de muchos grupos en vivo, ¿no? Bueno, fue una bonita velada el año pasado, este año por motivos de lo que es el tema de la cuarentena, la pandemia, hemos decidido suspender, también acatando las disposiciones nacionales, departamentales y municipales, ¿no? Se han suspendido todas las actividades, precautelando la salud de los paseños, de los hermanos pandinos, de todos los que nos acompañan en lo que es las fiestas julianas. Una decisión que se ha tomado porque todos sabemos que con salud podemos hacer todo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hemos suspendido todas las actividades, esperando el encuentro siempre, una vez que pase todo esto, prometiendo grandes sorpresas para el 2021, porque somos paseños, paseños trabajadores, paseños luchadores, somos paseños que nos gusta la fiesta, nos gusta celebrar a lo grande, ¿qué más? Ustedes saben cómo nosotros hacemos nuestras fiestas. La elección de la cholita paseña también, que eso formaba parte de toda esa bonita actividad, recorremos, o sea, de verdad, recordar es volver a vivir, se dice por ahí, pero bueno, ya lo dijo usted, en el 2021 seguramente se va a festejar el doble, el triple, para que así se dé ese realce, que ya es característico, pero por la situación que estamos viviendo, estamos pasando, obviamente, tiene que pasar así de esta manera. Así es, don Ronald, indicarle que en el 2021 vamos a reventar, vamos a, yo personalmente ya, el 2021 cumple mi gestión, ahí vamos a poner una gran sorpresa para el 2021. Un broche de oro. Como usted dice, vamos a hacer la quermés, el día de la quermés se hace la elección de la cholita paseña, una actividad bien esperada también por todos. Ustedes saben que las fiestas julianas, no solamente lo celebramos los paseños, también lo celebran los pandinos, también lo celebran los hermanos Tochalas, y todos los descendientes acá. Porque es una fiesta grande que hacemos, ¿no? Es un lugar, buscamos lugares amplios, donde podamos compartir. Don Franz, ¿cuántos paseños tenemos y paseñas tenemos acá en nuestra región, en el departamento? A un cálculo, no es algo, pero aproximado, digamos. Nosotros debemos estar por los 20.000 paseños. Más paseños que pandinos ya. Ah, sí. Nosotros competimos con los venianos. Sí. Ya los pandinos estamos en peligro de extinción. Don Franz, estas celebraciones comienzan con mucha anticipación, por ejemplo, hablando de deporte, con la Liga Chuquiago Marca, que se ha hecho característica ya cada año, cada celebración, que justo en esta fecha se hace la entrega de premios, la entrega de los trofeos, también en el acto central. Y bueno, esto ha sentado precedentes también, que el deporte, a través de nuestros hermanos paseños, se hace presente en nuestro departamento. Así es la Liga de Chuquiago Marca. La Liga de Chuquiago Marca es una institución que alberga muchos equipos. Tú mismo lo has dicho. Sabemos empezar más o menos fines de marzo, si no me equivoco, y culminar para este julio. Pero lamentablemente toda actividad ha sido suspendida, sabemos premiar, todo eso, pero confiamos en el reencuentro, confiamos en que nos vamos a volver a saludar, a abrazar, a estar todos unidos otra vez. Esto es tal vez un momento de reflexión para todos nosotros, de que tenemos que pensar en nuestra salud, y bueno, el deporte, la alegría, la fiesta, el trabajo, todo volverá a la normalidad, una vez que pase la pandemia. Sin embargo, Don Frank se ha apreciado en redes sociales, que también le estaban ofreciendo los conciertos virtuales, me imagino que han disfrutado también ustedes ahí, en esta ocasión, en compañía de toda la familia. Bueno, para saber un poco informarles, mi persona de mí ha dado positivo, en el principio de junio, al COVID, entonces, en ese sentido, yo tuve que, por responsabilidad con nuestra gente, por responsabilidad con mi misma salud, yo me aislé un mes, y un poquito más, hasta recuperar, ya hoy en día estoy recuperado, entonces, no pude coordinar todos esos temas, me hubiera gustado, pero, bueno, yo he visto que sí ha habido, este tema de, las verbenas virtuales, en la paz, en la paz, ha habido la verbena virtual, nos hubiera gustado mucho, pero tú sabes que también, es un trabajo, que uno lo tiene que desarrollar, tiene que meterse ahí, de lleno, y con este tema, de que yo había dado positivo, entonces, tú sabes que, un poco baja las cosas, además que, en ese, cuando tú ya estás con el COVID, tienes que relajarte, tienes que estar tranquilo, no llenarte la cabeza, y bueno, en eso, no se pudo completar aquí, en COVID. Muy bien, sin embargo, yo pienso que a varias personas han disfrutado, es cierto, porque estaba en Facebook, estaba en la paz. No, en sí, los canales a nivel nacional, o sea, los de la paz, evidentemente, estaba justamente, con la verbena popular, con el típico, con tantas cositas típicas de la paz, ¿no? Y claro, y hoy, a ver, hoy, hablando de sucumbé, podemos también recordar a todos, porque, el plato típico paseño, ¿no? Eso me imagino, bueno, ahí veía que en los tronquitos, se va a tener la posibilidad, mediante delibere, de poder degustar, ¿verdad? El plato paseño, Don Frans, hablando de comida, a ver, aparte del típico plato paseño, ¿qué otro plato más se tiene en la ciudad de la paz? El chairo, después la sarta, el pejezrey, la trucha, el ispi, tenemos, después, el guayaje, tenemos el queso, el zumacha, el chicharrón, después los sándwiches de chola, los tradicionales sándwiches de chola, son muchos platos que tenemos, ¿no? Después, no será un plato, pero es una tradición también comer una mazaqueta con un buen pedazo de queso, con un rico café, ¿no? Entonces, tenemos mucha tradición, decirles a todos, que la paz está llena de tradiciones, está llena de folclor, entonces, es una ciudad maravillosa, pero nosotros, los que ya vivimos aquí en Pando, los que vivimos en Cobija, también hemos llegado a adquirir ya, esto que es, estar en esta tierra hermosa, estar en Pando, estar en Cobija, y para nosotros es algo bueno, también es algo maravilloso, y agradecer, por ende, al pueblo pandino, al pueblo cobijeño, abrirnos los brazos a los paseños, para que nosotros podamos trabajar, podamos aportar al desarrollo del departamento, del municipio, ustedes bien saben que, nosotros como paseños, somos un poquito exagerados en el trabajo, ¿no? Somos un poco exagerados en el trabajo, nos gusta mucho el trabajo, pero bueno, estamos acá, ya, esperando que todo esto pase, que la pandemia pase, y bueno, nos vamos a enfocar ya, en lo que va a ser el 2021. Muy bien, por supuesto. Muy bien, nos alegra muchísimo, Don Frank, también que se haya recuperado del COVID, sabemos de que no todos tienen la dicha, de verdad, muchísimas bendiciones para su vida también, ya para despedirnos, entonces, una vez más el saludo, a todos los residentes, paseños, y le agradecemos también, por haberse tomado este tiempo. Bueno, felicitar a todos mis hermanos paseños, este 16 de julio, 211 años de la gesta libertaria, de don Pedro Domingo Murillo, pedirles que todos se concentren en la salud en este momento, pedirles de que seamos conscientes de que a veces si sentimos los síntomas, busquemos ayuda médica, busquemos ayuda profesional, busquemos los enemigos naturales, busquemos los enemigos naturales, los mates, los vapores, porque creo que al virus se lo ataca temprano, y así no llegamos a ese tema de lo que es los respiradores o necesidades de los hospitales, estoy convencido de todo eso, soy una persona que ha vencido este virus, bueno, pero todos debemos hacer eso, si en algún momento necesitamos, o tenemos vergüenza de que alguien nos diga que hemos sido contagiados, o hemos adquirido el COVID, que está mi persona, tenemos que irse para poder colaborarlo, según lo que tengan los síntomas, porque ya yo los conozco, necesitamos para trabajar. Felicidades, la paz, felicidades hermanos paseños, allá y a la paz. Muy bien, muy bien, muy bien, don Fras, un abrazo a la distancia, y bueno, el 2021 estaremos celebrando a la grande, y que viva la paz, hasta otra oportunidad, que te diga un bonito día. Que viva la paz. Gracias don Franco por haber estado con nosotros.